Llevo más de dos meses probando este Kindle de onceava generación de Amazon y debo decir que me ha encantado por todos lados y si eres un fan de la lectura esto te va a encantar Este es el más reciente Kindle que Amazon ha sacado, al menos de esta versión que es más sencilla y compacta Tenemos un cuerpo fabricado en plástico por todos lados y que a pesar de eso se siente muy bien en la mano y ayuda a que sea mucho más ligero Eso sí, siento que puede ser un poco resbaladizo, así que te recomiendo que le compres una de estas fundas la cual ayudará a proteger tanto el cuerpo, la pantalla y hará que no sea tan resbaloso Por la parte de enfrente tenemos la pantalla, la cual es de 6 pulgadas y viene con tecnología de tinta electrónica y una escala de grises de 16 tonos Y hablando de la pantalla, esta es de muy buena calidad, tanto en brillo como en definición Podemos calibrarla a nuestro gusto, ya sea tener un brillo más bajo o más alto dependiendo las condiciones en que te encuentres Además, viene con un modo oscuro que podemos activar y desactivar para más comodidad Ahora, el leer libros en este dispositivo es algo muy sencillo y sobre todo, cómodo Pues aquí tenemos muchos ajustes de personalización a como más nos guste Podemos agrandar la letra o hacerla más pequeña Y la sensación como tal es como si estuvieras leyendo un libro real Pues la pantalla no lastima la vista para nada Además, mencionar que su tamaño hace que este dispositivo sea ideal para llevarlo a cualquier lado Ya sea a un viaje, algún evento El llevarlo en la mochila será casi imperceptible En cuanto a la parte de búsqueda de libros Tenemos un catálogo muy extenso para elegir Pero ten en cuenta que estos hay que comprarlos aparte Claro, a menos que estés suscrito a su tienda de libros La cual también tiene un catálogo bastante amplio Yo, en experiencia propia, te puedo decir que soy muy fan de Harry Potter Actualmente, El Cáliz de Fuego es el único libro que tengo Y si eres fan de la saga Sabrás que este es uno de los libros más extensos Por lo que me resulta mucho más cómodo llevarme la Kindle A cargar con el libro El cual se puede maltratar Y haría mucho, mucho espacio en la mochila Este dispositivo se carga por conexión USB tipo C Y la batería también es bastante, bastante buena Pues este tipo de tecnología, hablando de la pantalla de tinta electrónica Justamente reduce el consumo de esta Y ya sea que la estemos usando o la dejemos varios días sin usarla La batería seguirá rindiendo muy, muy bien Si piensas que leer en el celular o en la Kindle es una experiencia muy parecida Déjame decirte que no es así El cuidar la vista, poder almacenar cientos de libros sin que ocupen demasiado espacio Que rinda muy bien en autonomía Y ser un dispositivo compacto y no tan caro Enriquece mucho la experiencia de la lectura Y esto ha sido todo por el video Déjenme en los comentarios que piensan sobre este Amazon Kindle de onceava generación Espero les haya gustado el video Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!